¡Suscríbete! 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 debía creer. Llega el turno del Super Saiyan Dios, Broly no puede hacer nada. Ante esta situación pierde el control, ahora es un Ozaru, pero con forma humana, su fuerza ya emana. Goku se prepara, es hora de ver a estas bestias en una batalla feroz desatada. Tres Saiyans, un destino, Broly no está receptivo, ahora que no es tan cautivo, su poder por fin se va a desatar. Un aumento repentino y para muchos excesivo, el combate es decisivo, este enemigo no es como los demás. Tres Saiyans, un destino, Broly no está receptivo, y ahora que no está cautivo, su poder por fin se va a desatar. Un aumento repentino y para muchos excesivo, el combate es decisivo, este enemigo no es como los demás. Empieza con clase, en su forma base, y adopta su pose, tras varios compases, hay cambio de fase y unos golpes feroces, así es como se hace, el próximo pase es el nivel de los dioses, aquí te complace y quizá te atenace, esa técnica que aún desconoces. Puedo ver todo lo que has sufrido, pero en ti no consigo ver maldad. Siento tu corazón puro, estoy más que seguro que tú prefieres no luchar, yo contra un adversario tan duro, os juro que no sé cuánto rato más voy a aguantar. Piccolo, si no puedo solo, prepárate porque me voy a teletransportar. Va siendo hora de mostrar el blue, en su plenitud toca dar la talla, pero aquí estás tú, gozándolo en YouTube, mientras con este rap yo narro la batalla. Frieza mata a Paragus, y así fuerza, Broly seré un super Saiya. Ni Vegetta ni Goku, pueden juntos, ahora sí que el duelo estalla, le gastan una mala pasada frisa y la retirada hasta parece discreta. Un, dos, fusión incompleta, pero a la tercera parece Gogeta, su fuerza es tan alta que inquieta, con técnicas que lanzan ki como una metralleta, con el super Saiyan Blue y Broly Powerful, hasta las dimensiones se agrietan. Ahora la diferencia es abismal, aunque aguanta la forma al animal, cada golpe que le das más letal y más válido, Gogeta es demasiado rápido, su poder es sobrenatural, llega el super que envía a Broly a su planeta salvándolo. Tres Saiyans, un destino, todos ellos siguen vivos. Frieza se ve inofensivo, por eso le dejarán escapar. Ahora Broly está tranquilo, Goku siempre positivo. Quizá caben como amigos, Kakaroto solo quiere ayudar. Tres Saiyans, un destino, todos ellos siguen vivos. Frieza se ve inofensivo, por eso le dejarán escapar. Ahora Broly está tranquilo, Goku siempre positivo. Quizá caben como amigos, Kakaroto siempre conmigo, de aquí hasta el final. ¡Gracias!